Buenas, gracias por ver este video, mi nombre es Kevin de Nia Body Kits y hoy día vamos a instalar las nuevas cejas de Nia en este Lexus IS. Quédense entonizados. Primeramente le quiero decir un poquito de las Nia Eyelids. Bueno, tenemos dos tipos de cejas, uno para el 2006 al 2010 y otros que vamos a usar hoy día del 2011 hasta el 2013. El 2011 al 2013 sirven para las luces nuevas con proyector y los LEDs y también son comparables con los VLAN Triple Beam Headlakes. Las cejas de Nia son inyectadas con ABS y PC, haciéndolos durables, flexibles y le puede aguantar el calor del sol y el calor de las luces. Las cejas de Nia pueden conseguirlo en diferentes terminados. Uno es Raw Black, que significa que no está terminado, pero está perfecto si lo va a pintar usted o le va a rapear. Puede conseguirlo en Primer, que significa estar listo para pintar. Están disponibles también pintados en todos los colores de factoría. Y nuevamente puede conseguirlo en Hydro Dip, que tiene una pintura adorno a fibra de carbón en las cejas. Con la compra de las cejas Nia, usted va a recibir un paño de alcohol para limpiar sus luces. Todas las cejas Nia ya tienen Trion Double Sided Tape aplicado por atrás. Primeramente, vamos a limpiar las luces, coja su paño de alcohol que está incluido en su compra y vamos a limpiar la superficie donde las cejas van a estar instaladas. Ahora que sus luces están limpias, va a doblar las esquinas del Double Sided Tape en cada esquina. Ahora que todas las esquinas están dobladas para arriba, ahora es cuando lo va a alinear a las luces. Ya que las cejas están alineadas, va a remover la parte de atrás del Double Sided Tape para que estén agarrados las luces. Ya que la protección está removida, ahora le va a apoyar las cejas en la luz para asegurarse que agarren bien. Cuando la ceja está asegurada en la luz, haga lo mismo al otro lado y está listo para ir. Gracias de nuevo por ver este video. Please visiten nuestra página de web para este y muchos más productos que tenemos para el Access IS. Si tienen alguna pregunta, comenten debajo y le contestaremos. Gracias de nuevo. Gracias.